Bueno, y ahora precisamente aquí en el set de Telediario tenemos la presencia del licenciado Enrique Lacks. Él es ex viceministro de Economía y actualmente es director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Y nos acompaña hoy. Muy buenos días. Buenos días. Porque nos va a dar a conocer información con relación a uno de los grandes problemas que aquejan al país como lo es el contrabando. El contrabando sabemos, el licenciado, que entre otras cosas tiene dos aristas muy importantes. Una de ellas es el ingreso de este producto sin pagar impuesto, pero también la competencia desleal. ¿Qué nos puede usted decir? Sí, muy preocupados por las dos aristas y otras más que vamos a discutir. El primero es que efectivamente tiene un impacto en la recaudación fiscal. Lo ha dicho la autoridad fiscal, lo hemos dicho nosotros los empresarios. Cuando se computa algo así como 16 mil millones de quetzales que no se recaudan, solo imagínese cuánto se puede hacer con esos 16 mil millones de quetzales que pudieran entrar a las arcas del Estado y usarse adecuadamente. Fácilmente, unos 10 hospitales, seguramente unos 500 kilómetros de carreteras y así sucesivamente. Entonces sí hay un impacto sobre la sociedad, el hecho de que el contrabando sea una medida, una práctica ilegal de delincuentes que no están pagando impuestos. Y luego la competencia desleal, ese es un tema importantísimo porque las empresas que están constituidas legalmente, que pagan sus impuestos, que ponen a sus empleados en el ICC, que cumplen con las normas sanitarias y de salud, pues tienen que competir con estos productos que vienen sin ninguna obligación como la que estamos mencionando. Y eso desplazan las ventas de las empresas nacionales que están instaladas en Guatemala. ¿Desempleo? Causa desempleo. Más o menos hemos estimado que por cada millón de contrabando hay alrededor de 20 empleos que se pierden y tenemos cientos de millones de quetzales en contrabando, en productos que se han encontrado. Entonces todo esto causa una competencia de las empresas. Entonces tenemos registrado que alrededor del 30%, por ejemplo en un sector como es el de aceites, los botecitos de aceites, alrededor del 30% ha alcanzado el desplazamiento del contrabando afectando a las empresas. Quiere decir que de 10 litros de aceite, 7 son contrabandeados. No tienen registro sanitario, no sabemos si están vencidos, no sabemos de dónde provienen, no pagan impuestos, ni IVA, ni ISO, ni ICR, ni nada. Los empleados que genera no sabemos en qué condiciones están. Entonces son verdaderas estructuras que ganan cientos de millones de quetzales al margen de la ley sin ninguna obligación y sin una fiscalización. Eso se llama competencia desleal, claro que se llama competencia desleal. Algo que me llama mucho la atención es que ya no se trata solo del contrabando hormiga que anteriormente se conocía, ahora son estructuras criminales muy bien conformadas. ¿Qué saben ustedes de esto? Por supuesto, nosotros tenemos en el Observatorio contra el Contrabando que acabamos de lanzar y que es parte de la iniciativa privada que está buscando cómo eliminar, disminuir el contrabando y sujetar a estas personas a la ley. Hemos detectado, hemos investigado que hay estructuras, megaestructuras que ya no se dedican solo al contrabando, que esa es una parte de su actividad como crimen organizado. Ya le hemos pedido a la CICIG que organice investigaciones contra los contrabandistas. ¿Por qué? Así como votó a la línea 1 en el 2015 y pudo investigar y llegar a las consecuencias que sabemos, así hay un montón de estructuras, megaestructuras, con diputados, con gobernadores, con alcaldes, con jueces que forman parte de la estructura. Entonces, sí hay verdadera infiltración en el Estado de la estructura contrabandista que se ha vuelto delincuencial y verdadera estructuras mafiosas. Y si estas estructuras mafiosas tienen en sus manos parte del comercio de este país que no paga impuestos, no vamos a solucionar la competencia desleal, la falta de recaudación, la seguridad y garantía de la salud de las personas cuando se trata de contrabando de alimentos. Entonces, sí estamos preocupados y por eso hemos creado el observatorio contra el contrabando con fondos propios de las empresas para apoyar los esfuerzos del Estado, de las diferentes entidades del gobierno en poder agarrar a estas personas y conducirlas y presentarlas a la ley y que sean condenadas. Pero ese es el esfuerzo, ¿verdad? En eso estamos. Algo que llama la atención es hasta qué punto en este momento el gobierno está realizando acciones específicas y verdaderamente importantes para poder contrarrestar esto. Tienen la COINCOM, que es el consejo interinstitucional donde está el Ministerio Público, la Policía, la SAT, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, que son todas organizaciones que tienen relación con hacer cumplir la ley en relación a los productos que se venden en el mercado. La coordinación ha mejorado, no obstante, el problema se le rebasa y se le rebasa por múltiples razones, porque las estructuras están permeadas y han infiltrado a los diferentes niveles operativos. Ahí están infiltrados, hay operativos que se van a hacer y de repente reciben la noticia, mire, va un operativo y todo se desaparece y todo queda normal. Entonces, esas son cosas que ya sabemos, incluso las autoridades lo saben. Estas autoridades no cuentan con los recursos para hacer los operativos. Entonces, dan reportes de que hicieron operativos en el 2017 y capturaron mercancía por 12 millones de quetzales. O sea, la punta del iceberg. Esos 12 millones, que es un buen resultado, dada la historial de operativos y de allanamientos. No cuentan la cantidad que se mueve, es relativamente mínimo. Es la punta del iceberg, la punta del iceberg. Y cuando vemos qué contrabandistas han sido arrestados, capturados y bandas desmembradas, no vemos nada significativo todavía. Ahora, para finalizar, ¿cuál considera usted que sería la forma más adecuada o cuáles serían las medidas que se tienen que tomar para realmente evitar que esto continúe? Y sobre todo, por la salud de los guatemaltecos. Sí, la preocupación de la salud es importante. Cada producto alimenticio que ingresa al país y no está bajo vigilancia de la autoridad sanitaria es un riesgo a la salud. No vengan después los pobladores a decirnos que los productos los están enfermando, porque ellos son los propiciadores al comprar contrabandos. ¿Qué se debe hacer? Las autoridades deben estar conscientes, desde el presidente hasta abajo, porque esa es la estructura de mando aquí. Y debe generar los recursos para que se puedan hacer operativos y que no resulte que llegue al Ministerio Público, la Policía o de la SAT y son secuestrados por 100 pobladores. Sí, eso es un problema que se da. Entonces, ¿cómo es posible que 100 pobladores sí pueden hacer incidencia en las autoridades para retirarse y no hacer los operativos que la ley les manda? Y las empresas que estamos siendo afectadas y los empleos que están siendo afectados y la salud que está en riesgo, no cuenten en ese momento. Entonces, ahí falta y hay ausencia de Estado y el Estado tiene que estar presente. Si hay 100 pobladores que evitan una aplicación, una acción, los 100 pobladores tienen que ser sometidos a la ley. Entonces, esa es parte de las paradojas de este país, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos muy conscientes. Ahora que estamos en tiempos de elecciones de autoridades, a mí me gustaría preguntarle a los fiscales futuros del Ministerio Público, ¿qué van a hacer con el contrabando? Y al futuro superintendente de la SAT, ¿cómo va a manejar el contrabando? A esas dos autoridades me gustaría preguntar. Quisiera escuchar de ellos una declaración pública de qué van a hacer con el contrabando y las estructuras mafiosas que están detrás del contrabando. Gracias, licenciado. Bueno, la pregunta está hecha para el futuro fiscal y el futuro intendente de la SAT, para que ellos también respondan qué van a hacer con el contrabando. Pero bueno, esperamos realmente que esto se llegue a solucionar en algún momento, pero sobre todo, preservar la salud de los guatemaltecos y los empleos que son, en este momento, tan escasos. Le agradecemos mucho, licenciado, la presencia de nosotros aquí en el set de Televisión.